En aquel tiempo, Don Bosco predicaba en público, en las cárceles, en los colegios y realizaba confesiones. Una vez terminados sus estudios, Don Bosco tenía que elegir dónde quería ir, pero él siempre apuntaba a ocuparse de los jóvenes. El teólogo Borel envía a Don Bosco a ser el director del Hospital de Santa Filomena y a trabajar en la obra de refugio, y así lo hizo reuniendo a todos los jóvenes que frecuentaba la Iglesia de San Francisco de Asís. Con este relato, rescató la importancia del apostolado a los jóvenes y el voluntariado para los más necesitados. Gracias por ver el video.